¿Cómo estamos acá adelante? Qué gusto ver a la fanaticada desde hace 15 años atrás presente acá Y a la nueva fanaticada también, ¿dónde está la nueva fanaticada? Y atrás un abrazo enorme también para ustedes Público de hace años y público nuevo, bienvenidos Esperemos que estén disfrutando esto y que Quieren que sigamos un ratito más todavía, ¿no es cierto? Esto recién empieza y se va de largo Vamos a tocar un tema nuevo El nuevo disco es el cuarto disco de la banda Y se llama Verde 70 Algunos si no están al día Son algunas canciones nuevas Una de estas es la que viene a continuación Amén Están los poleces en Chile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!